En la hora de la madrugada, precisamente hora 05 y 30, personal del sistema de emergencia 911 se encontraba realizando recorrido en jurisdicción nuestra dando cumplimiento a diagramaciones de seguridad preventiva. Se desplazaban por avenida Belgrano al 2500, observaron la presencia de dos personas de sexo masculino que estaban arrodillados precisamente en los sectores de la rueda trasera. Al percatarse la presencia policial, en forma sospechosa, suben a la motocicleta en la que ellos se movilizaban y emprenden su huida por calle Sargento Cabral, consentido hacia el sur en contramano. Inmediatamente el móvil policial emprende la persecución, en tanto que Vía Radial informaba de esta situación pidiendo la colaboración de los móviles que se encuentren en la inmediación. Y es así que al llegar a intersección con calle Marcos Paz, lograron proceder a la reducción de los mismos, procediendo a la vez también del secuestro de una rueda que ya estaba en poder de estas personas.